Más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charly, contrastes meteorológicos en la República Mexicana. Por un lado, fuertes lluvias que se pronostican hoy en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, inclusive Puebla, debido a este, que es una corriente en chorro, esas flechas en azul, es un fenómeno meteorológico llamado corriente en chorro, que es lo que hace corriente de vientos máximos que arrastra humedad por las zonas por las que atraviesa. Además, hay un canal de bajas presiones, aunque sí se están pronosticando también elevadas temperaturas, sobre todo en el centro y occidente de la República Mexicana. En el norte en general estará prevaleciendo el tiempo seco, para ustedes que se encuentran en Juárez, pero el cielo muy nublado, llegando a los 32 grados. Con nublados parciales y tiempo seco también en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Chihuahua, Culiacán, La Paz, Los Cabos, en Durango, hoy la temperatura se va hasta los 35 grados, Saltillo totalmente soleado con 31, y también con largos periodos de sol en Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico. Hoy en Monterrey y en Ciudad Victoria las temperaturas van a llegar a los 37 grados. Centro del país baja la probabilidad de precipitaciones, será un fin de semana seco, soleado, muy caluroso. Recuerden que hay que cuidarse mucho ante las altas temperaturas, tomar mucha agua, sobre todo suero, también es indispensable. Hay que utilizar un buen bloqueador solar por área de factor 30, ropa ligera de colores claros, y evitar exponerse al sol entre el mediodía y las 5 de la tarde, cuidar a los ancianos y también a los niños. En cuanto al centro, como les decía, pues las temperaturas elevadas, la Ciudad de México 30 y hasta 32 grados este fin de semana, Toluca seco al igual que Pachuca, San Luis Potosí hasta los 34, León y Querétaro de 34 a 35, en Morelia se van a los 33, con tiempo seco en Zacatecas, Aguascalientes, Tepic, Guadalajara, Colima, a gozar de los vecinos turísticos como Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Huatulco, en donde sí puede llover hoy, es en Puebla. Mientras tanto, el puerto de Veracruz se mantiene seco, prácticamente despejado, al igual que la ciudad de Cuernavaca, que se va hasta los 32 grados, Villahermosa hasta los 40, esa ola de calor, que es la tercera que se presenta en este año, ha estado de verdad tremenda, altísimas las temperaturas, lloverá mientras tanto en Oaxaca y en Tapachula, y la península de Yucatán, seca y cálida en Mérida y en Campeche, 36 y hasta 37 grados, algunas lluvias con tormentas eléctricas van a continuar en Cancún y en Cozumel, pero Chetumal se va a presentar seco, hoy se van hasta los 34 grados, que sea un excelente fin de semana para todos. Chao.